Hola a todos, soy Mabal y en este vídeo quiero hablaros de la All in One máscara de Shiglam Shiglam es una marca china que tiene su propia tienda en internet, que es muy famosa y además que tienen muchísimos productos y bueno, van sacando muchísimas novedades y yo he podido probar una de sus máscaras, que la verdad es que tenía bastantes ganas de probar una máscara de esta marca porque ya sabéis que yo las máscaras de pestañas es un producto en el cual no suelo invertir mucho dinero porque creo que hay máscaras muy buenas por muy poco precio, entonces a mí realmente tengo bastantes buenas opciones baratitas entonces pues quería probar de Shiglam a ver qué tal eran y esta era como, yo creo que la más interesante de todas las que tienen y bueno, pues esta es como una máscara de pestañas que la verdad es que lo promete todo, porque te dice que va a elevarte, alargarte, curvarte y separarte las pestañas suele pasar que cuando te prometen mucho, mucho, no suelen cumplir nada de eso, porque cuando prometes mucho, pues al final, pues te pasa que no suelen cumplir pero bueno, el caso es que esta máscara, que por eso se llama All in Wall, que lo tienes todo, pues promete todo eso todo lo que podemos buscar en las pestañas, pues lo promete por fuera es así, es una cajita verde, ahora veis que bueno, pues lo he dicho muchas veces, que Shiglam cuida bastante lo que es la calle y todo eso, son bastante detallistas y luego la máscara es así y tiene particularidad que no es una marca normal, una marca, no, no es una máscara sencilla, sino que es una marca de estas, máscara de estas, marca, insisto una máscara de estas en dos pasos a mi personalmente, debo decir que las máscaras de dos pasos me pasan, que al final lo que hago es usar solo un lado porque cuando vas con prisas, al final, pues dices, pues uso un lado y es verdad que puede ser que te pase que al final, pues cuando tienes dos opciones, pues puedas usar una, otra o las dos entonces, y consigues varios diferentes efectos de las pestañas pero bueno, en este caso, esta máscara ya que es para usarla las dos juntas o las dos una después de la otra pues bueno, pues yo os las voy a enseñar y os voy a hablar de mi experiencia probándola de esa forma, no, lo que es todo y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Y debo decir que bueno, pues la verdad es que es una máscara de pestañas que es bastante efectiva Aunque es verdad que tienes que darle dos pasos o que lo ideal es darle dos pasos No tardas mucho porque es una máscara que es potentorra, potentorra Bueno, como os decía tiene dos fases o dos partes La primera o la que yo considero la primera porque para mí, como yo la aplico es así como me gusta Es esta que es el típico cepillito Para el cepillito este lo que hace es separar bastante las pestañas y las alarga, ¿vale? Esta es como la finalidad de este cepillito Y luego el otro cepillito que tiene, que no tiene nada que ver porque será como de pelitos Y este es como una tipo cuchara que le digo yo, que es como una media luna o así Que tiene pelitos en la parte interna y en la parte externa Que yo lo uso por aquí Y este es más bien el que eleva y separa las pestañas Y por eso digo que yo lo uso de esa forma Primero las engroso y las alargo con el cepillito de otro Y luego las separo con el otro Por eso me gusta más de esa forma Yo he visto gente que la uso al revés y tal, dependerá del gusto Me ha impresionado porque me parece que hace pestañones O sea, verdaderamente hace pestañones Y me parece que es muy efectiva Pero es verdad que tiene algunas cosillas que no me gustan Que bueno, ahora las voy a decir Pero bueno, aunque hace pestañones Porque los hace pestañones Es bastante rápida de utilizar Y es verdad que no apelmaza lo que son las pestañas Que eso también lo promete Porque es como muy, o sea, como que el cepillo peina perfectamente las pestañas Y luego por si te ha quedado algún grumo o se te han pegado algunas Como le pasas luego al otro cepillo Pues como que te las separa Y la verdad es que el efecto es espectacular ¿Qué no me gusta de esta máscara de pestañas? La primera cosa que no me gusta Que bueno, Juster lo dice como una cosa buena A mí eso es una cosa personal Que a mí las máscaras de pestañas waterproof No me gustan Porque en principio a mí no me suda tanto Aunque haga mucho calor Pues no me suda tanto la zona Como para que se me caiga la máscara de pestañas Pero bueno, deciros que a mí personalmente Que sea waterproof No me gusta especialmente por eso Porque no veo necesario esta particularidad Porque yo no lo hago No les he compartido Y el problema que tienes que hacer waterproof Tienes que usar un producto oleoso para retirarla Y deciros que para mí Cuesta un poquito Retirarla Esas Y otra de las cosas que no me gusta Es que no sé por qué Será mi torpeza también Puede ser Que me suelo manchar un poquito Y me hace como una especie de De rabilla O se iba a decir De rayita así Y no sé por qué Porque lo he probado de muchas formas Me suelo manchar con el cepillito gordo Pero bueno La verdad es que Deciros que Es que hace tal pestaña La verdad es que es espectacular O sea No llevo nada De nada Son mis pestañas normales Y fijaos Que pasada Que a mí En la máscara de pestañas Debo decir Que ni invierto mucho dinero Y tampoco es una cosa Que me alucine Porque he verdaderamente He encontrado Muy buenas Máscaras de pestaña Incluso de otras marcas Como Technic O como O como Catrice o Essence Que son muy baratas Y hacen muy buen efecto Pero Deciros que si queréis probar esta Por el formato tan especial que tienen Si a vosotros os interesa Que es waterproof O para probar estas pedazos de pestañonas Que os puede hacer Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya resultado interesante Si os ha gustado Dadle a me gusta Suscribiros a mi canal Que me hace muchísima ilusión Y me anima a seguir subiendo vídeos Si tenéis alguna duda Algún comentario Alguna idea de algún vídeo Que queréis ver en el canal Dejádmela abajo Estoy en todas las redes sociales Tengo cuenta en Facebook Instagram y Twitter En todas las redes sociales Que me podéis seguir por ahí Nos vemos en el próximo vídeo Sed muy felices Chao Chau